En las próximas temporadas de Cobra Kai ocurrirán sucesos que cambien la vida de los protagonistas para siempre y aunque muchos no estén confirmados, con las pistas que ha dejado la serie y el desarrollo de los personajes se podría teorizar y uno de estos hechos que no está confirmado pero aún así se cree que podría pasar sería el embarazo de Carmen, ya que esto es algo que sí o sí se tiene que dar en las siguientes temporadas y esto cambiaría mucho tanto a los personajes como a su desarrollo lo cual sería bastante importante pero puede que a algunos les afecte esto e inclusive puede que a algunos personajes no les guste esta noticia y en este video analizaremos todo esto, ya que hoy veremos el que ocurriría si Carmen quedara embarazada y como esto afectaría a los personajes, así que pónganse cómodos y disfruten del video pero antes de seguir con el video les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido otra cosa que quería recordarles es que está habilitado el botón de un S con el cual podrán hacerse miembros del canal y acceder a ciertas ventajas como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo video ahora, sin nada más que decir, aquí los dejo con el video ahora, hablando de que ocurriría si Carmen quedara embarazada lo primero a ver sería como ocurriría esto seguramente esto transcurriría después de la posible boda de Johnny y Carmen ya que ese sería el momento perfecto debido a que no tendrían que haber problemas y los enemigos ya no molestarían más pero esta sería la opción más sencilla ya que al estar todo resuelto, este embarazo no traería ningún problema pero como sabemos que Cobra Kai es una serie dramática obviamente querrán hacerlo más complicado así que si nos ponemos en la peor situación este embarazo podría haber ocurrido en la escena que compartieron Johnny y Carmen en la tercera temporada la cual sería esta por lo tanto aquel sería el momento en el que transcurriría esto y el proceso de embarazo iría transcurriendo a medida que avanza la cuarta temporada la cual aunque no sabemos en cuánto tiempo ocurriría lo seguro es que sea de varios meses debido a que ya se sabe que el principio de la temporada será en diciembre o sea que será instantáneamente después del cierre de la tercera temporada y la cuarta temporada podría extenderse hasta inclusive mayo ya que es aquí cuando ocurre el Old Valley por lo tanto sería en un tiempo de cuatro meses en los cuales ya se sabía que Carmen está embarazada y le tocaría a Johnny enfrentar todos sus problemas por lo tanto Johnny tendría que hacer que Colmillo de Águila sea un negocio rentable y seguramente después de estar un tiempo con Daniel este se separaría para así alquilar un dojo propio y es por este motivo que los dojos se habrían separado en el Old Valley ya que los estudiantes de Johnny irían por su lado y los de Daniel por el otro pero obviamente como enemigo en común el dojo de Cobra Kai luego por parte de Miguel y Robby yo pienso que Miguel si tendría una buena reacción ya que de por sí Johnny es como su padre y que ahora viva con él le daría una gran felicidad a Miguel mientras que por el otro lado lo más difícil de saber sería la reacción de Robby ya que este prácticamente estaría peleado con todo el mundo y al odiar tanto a Johnny esto no le daría ningún tipo de alegría y encima la madre de su nuevo hermano sería la misma que la de Miguel su mayor rival por lo tanto esto a Robby lo enojaría aún más siendo incentivado por Chris para seguir odiando a Johnny por lo tanto si este embarazo transcurre de imprevisto esto ocasionaría más problemas todavía pero si Johnny logra resolver los problemas que lo siguen desde las anteriores temporadas y obviamente si logra resolver sus problemas económicos esto podría ser un gran desarrollo para muchos de los personajes y lógicamente si Johnny resuelve sus problemas entre ellos estaría su relación con Robby y por lo tanto una vez que Robby deje de escuchar a Chris y vea las cosas como son realmente podría irse a vivir junto con Johnny y los demás integrantes de esta nueva familia que tendrían tal y como expliqué en el video de que Miguel y Robby iban a ser hermanastros pero bueno ustedes díganme que es lo que opinan de lo visto en este video y también si tienen algo más que añadir o tienen ideas para siguientes videos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video un saludo para muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olviden pedirlo en los comentarios de mi último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!